Buenos días a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta rueda de prensa en la que queremos presentar la segunda carrera y marcha urbana Mueve la Vida 2019. El año pasado tuve la suerte que sin ser de deportes me tocó presentarla y este año tuve la suerte también que sin ser de deportes me toca presentarla. Y para mí es una gran satisfacción. Es una gran satisfacción por lo que supone de participación y de colaboración de todo un pueblo en una causa que es tan importante como esta. Y por otra parte, pues por los beneficios que se obtienen de esta marcha y esta carrera a donde van destinados. A la Asociación Española de Lucha contra el Cáncer en su delegación del ALGAR que, bueno, justo es reconocer, y yo lo voy a reconocer desde aquí, que es una de las delegaciones o asociaciones que más trabaja y que más recauda para este fin. Que en definitiva es de lo que se trata, porque no se trata de quién consigue más, sino de a dónde va destinado. Y, claro, esta causa es importantísima para todos y nadie puede faltar a esta cita tan importante. Básicamente la carrera es igual que el año pasado, son cinco kilómetros de recorrido urbano, tanto para corredores como marchadores, por todo el CAC urbano de la Diputación del ALGAR. Y la novedad de este año es que hemos ampliado el número de inscritos a 700 plazas y se han cubierto totalmente. Bueno, básicamente después de la carrera habrá una entrega de migas para todos los asistentes con bebidas. Y, como ha dicho Mercedes, nosotros desde aquí queremos dar las gracias sobre todo a los patrocinadores de la carrera, a los voluntarios, porque sin ellos la verdad que no hubiera sido posible llevar todo esto para adelante, porque la verdad es una infraestructura muy grande y no gramos muchos gastos. Y en el tema económico destacar que este año se van a recaudar unos 12.000 euros aproximadamente entre las aportaciones de los patrocinadores y las inscripciones que se han hecho. De todo esto recaudado, una vez descontado los gastos que hemos tenido, pues van a quedar unos 6.000 euros aproximadamente de beneficio para la Asociación Contra el Cáncer. Quiero dar mi agradecimiento absoluto al club. El club ha sido muy importante para esta causa. Desde Murcia. Están muy contentos. Me han mandado que os dé unas felicitaciones muy grandes, porque el evento que más se ha recaudado en el pueblo para esta causa, como es la investigación sobre esta enfermedad, ha sido vuestra carrera. Música 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 Gracias por ver el video.